Implacable por el equipo incondicional todo el mundo habla la sensación de que esto era suyo ese sentimiento de esta es nuestra compañía lo vamos a sacar adelante esto es una esto es más que un conjunto de compañeros esto es nuestro y vamos a ir a por ella esto tiene dos caras de la manera es calidad y time to market y tener esas ganas por perseguir por porque nada no sea diferente dado ese crecimiento yo creo que sin valentía no hubiéramos podido conseguir el crecimiento ni lo que es cairo soy o nos une el propósito y ese sueño de que todo es posible y el creernos que todo es posible es lo que nos ha llevado hasta aquí nosotros sólo sabemos que quiero hacer el proyecto que tenemos la oportunidad que tenemos que coger y en un sentimiento decir ahora o nunca no